en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer plantillas grandiosas para los vídeos en tu canal de youtube te voy a enseñar rápidamente tres formas y la última es la que más me encanta así que vamos a entrar en proceso bueno aquí puedes ver mi canva lo que vamos a hacer es que vamos aquí a esta parte de arriba verdad donde podemos poner donde dice create design le vamos a hacer clic acá y vamos ya yo estaba haciendo vamos a escribir nuevamente youtube porque al escribir youtube va a aparecer varias cosas que tú puedes crear con youtube en canva como youtube shorts youtube logos youtube banner pero lo que nosotros queremos es usar el youtube funnel la puedes ver acá youtube funnel que son las plantillas de youtube perfecto ya al hacerle clic acá y bueno ahora vamos a comenzar con el proceso ya que tenemos entramos a la plantilla ahora mismo te la presento perfecto entonces déjame poner esto de esta forma para que primero puedes visualizar la plantilla completa y así luce el canva mío este es mi canva personal y el canva que uso para mis negocios mejor dicho entonces vamos a empezar ya estoy sumamente emocionada voy a ponerme por acá abajito aunque por aquí me vas a poder ver a mí pero vas a poder ver más ampliamente la pantalla entonces que vamos a hacer acá hay varias formas crear como dije tu plantilla una puede ser crear una de este cero con la plantilla como está acá en blanco donde puedes ir a los colores y usar el color que más te que parezca ya yo tengo los colores de mi branding porque éste cabe decirlo que no es un canva free yo pago mes tras mes con algunos como 12 dólares en canva para poder usar el canva prop y así usar cosas que no son gratis si tú también quieres usar canva para las plantillas de tus vídeos en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link de canva voy a usar uno de mis colores favoritos que es el azul es el color que generalmente uso para hacer las plantillas los lunes así que tú puedes crear insertar elementos por ejemplo si yo quiero esta plantilla que voy a hacer cabe destacar que es la voy a ser relacionada con el tema del día de hoy que es usar el canva para las plantillas en tu canal de youtube entonces yo voy a buscar canva como puedes verlo seguramente ya ves que yo te yo tenía el logo de canva visualmente no tenía que buscarlo pero como te estoy enseñando a ti pues te estoy ayudando para que tú veas también como puedes buscar los logos de canva perfecto entonces vámonos al logo canva logo y nos pareció este podemos usar cualquier tipo de logo que te guste pero a mí me gustó el primer logo que vi entonces lo que voy a hacer es que voy a usar este ok ahora también lo mismo si tú quieres buscar otro logo de una marca reconocida como lo es youtube vas a elementos a elementos escribe la palabra youtube o youtube logo te va a aparecer y tú eliges cualquiera de los logos de youtube que más te guste a ti ok y bueno también pues puede elegir tu foto yéndonos a las galerías o los uploads aquí yo tengo una foto mía puedes medir la foto que vaya al nivel que tú quieres que esté puedes hacerle los ajustes el background el background como ves tiene un tiene un background esta foto la cual no quiero usar pues lo que puedo hacer es removerla yendo a edit los fotos y pongo rimo banner abrimos background mejor dicho bueno ya ves ya canva pro esto lo puedes hacer solamente si tienes cama pero ya canva pro me removió el background de la foto y bueno esta es una forma que tú puedes hacer como dije tu plantilla para las para tus vídeos en cama y hacerlo llamativo con las letras tú puedes irte a donde dice texto con la palabra que tú quieres usar como yo quiero usar la palabra maximizar maximiza ok perfecto le pones el tamaño y si quieres ponerle tu logo pues vas a donde dice el logo acá abajito pero no me estás viendo espero que me veas porque sé que la otra pantallita está ahí abajo puedes buscar el logo que tú quieres ponerle a tu plantilla ok y la colocas donde tú quieras ok vamos a colocarla por acá por la esquinita perfecto a ver si quieres usar más elementos como una flecha escribe escriben la palabra flecha o arrow en tu camba ya y aquí vas a ver que te van a aparecer varias varias flechas tú eliges la que quieras y luego pueden las colocan como debería de ir según tu diseño porque uso los iconos de estas dos plataformas que son muy reconocidas porque los iconos ahora mismo están llamando mucho más lo que es la visualización en youtube que lo que son las palabras entonces si puedes usar más lo que son los iconos para representar el tema que tú quieres hablar mucho mejor hoy en día los iconos se están usando más que en las propias palabras y también puedes hacer una combinación de ambas volvamos a ver la pantalla y bueno así luce esta esta plantilla pero también te voy a enseñar otra forma de crearla ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle delete vamos a volver desde cero para que veas cómo puedes también hacer la plantilla de otra forma y es que si tú no sabes cómo crear plantillas que sean llamativas o tú estás corta de tiempo para ser creativa lo que puedes hacer es irte acá arriba donde dice diseñar diseño y elegir una plantilla que vaya de acorde con tu marca con lo que tú que como tú quieres que busca con el tema que vas a decir o que con el contenido de tu vídeo y entonces eliges la plantilla y luego la modificas claro está vamos a elegir esta por ejemplo ok como puedes ver tiene varios elementos que no quiero así que no voy a eliminar también puedo cambiar el color de las palabras a lo que es el color de mi marca esta no sea bien ok perfecto y si quieres puedes dejar a digamos está ya esta persona acá la pueden dejar pero también lo que está llamando mucho la atención en las plantillas de youtube es que sea una persona que las personas pues conozca o que estén dentro del contenido del vídeo de youtube para youtube entonces lo que tú quieres es ya usar usar una foto de tu invitada si es que tú tienes una invitada para entrevistar como el caso mío cuando yo hago las entrevistas para el podcast emprendiendo en redes o si eres tú la persona que vas a hablar pues es mejor que pongas una foto tuya para vámonos a upload a descargas vamos otra vez a buscar una foto que me guste podemos buscar esta por ejemplo y lo que hacemos es que también la ajustamos ok como puedes ver esta foto también tiene un background y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el background también ya el background está eliminado ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle flip a la foto porque como puedes ver yo tengo las manos yendo hacia dirección opuesta donde están las palabras entonces le vamos a dar acá flip ya y listo puedes ajustar la foto como más te parezca y más te convenga este nuevamente recalco que las personas ahora mismo quieren ver más de cerca las caras de las personas que están dentro del contenido de este vídeo que va para youtube porque porque así las personas se personalizan mucho más contigo con tu marca con tu rostro así que este tipo de plantillas se está vendiendo mucho de verdad que sí sumamente así que es muy importante que agrandes la cara de tu invitada o la tuya para las plantillas de youtube y bueno pues acá nuevamente puedes agregarle el logo puedes agregarle los otros iconos cualquier cosa que quieras puedes cambiar las palabras que están acá en vez que digan business strategy puedes decir camba para tus plantillas de youtube otra cosa que puedes hacer es si no te gusta el color que va de fondo o si quieres ponerle el color de tu marca lo que puedes hacer es elegir el background alex click al background como acabo yo aquí de hacerle ok y luego vas a donde te aparece el color del background le cambias ya sea a un color neutro blanco o negro vamos a ver si lo cambiamos a blanco aquí puedes ver está cambiado a blanco si no lo cambias al color tuyo de tu marca lo voy a poner en este color y este bueno vamos a volver a poner la foto donde esté aquí hay este tipo de sombra que con ella vino la plantilla en el diseño si tú quieres la puedes eliminar o la puedes poner este en otro sitio para la puedes poner acá y mira entonces así es que se vería tu plantilla para los vídeos en youtube bueno vamos entonces a la otra forma de hacer una plantilla para tus vídeos en youtube vamos nuevamente a empezar desde cero vamos a buscar este generalmente mis vídeos son sobre emprendimiento e inversiones claro que este vídeo es sobre emprendimiento como emprender digital usando tu canal de youtube y ahora te estoy enseñando cómo optimizar tus vídeos en youtube creando plantillas que llamen y atraigan la atención de tus prospectos de tu audiencia entonces lo que tenemos que hacer para esto es buscar esta este nicho esta palabra que tú quieres obtener fotos de ella entonces lo mío es online business negocios digitales web podemos poner online business ok y pues miren lo que nos aparece de cual de todas estas podemos elegir la que mejor vaya con nuestro contenido nuevamente podemos elegir vamos a elegir esta no 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 esta no me gusta elijamos esta tal vez vamos a ver como sabe ok ahora bien antes de agrandar esta foto yo quisiera decirte que yo tengo una marca personal y esta marca personal tiene varios colores pues entonces yo voy a ponerle al background que está en blanco a este background acá ok le voy a poner le voy a cambiar el color de blanco a este background acá ok le voy a poner le voy a cambiar el azul como puedes ver y ahora sí voy a agrandar la foto ahora tú me preguntarás por qué yo hice esto la razón que yo hice esto es porque yo quiero que esta foto que yo inserté donde dice online business ponerla un poco más transparente entonces quiero que el color sea azul cuando yo haga la transparencia entonces vamos acá transparencia y como ves ya se está viendo azul pero puedes aún así ver el background de la foto y ahí está el color azul con el background online business la foto ahora vamos a nuevamente poner los iconos y las fotos que yo tenía antes lo vamos a upload para buscar la foto y esto va a ser sumamente rápido porque ya te lo enseñé ahora buscaremos los iconos de la foto perdón los iconos para la plantilla ahora sí ya casi terminamos y añadimos y añadimos el texto como yo tengo el canva pro pues ya cuando yo elijo el texto me aparece las palabras en la letra de mi marca que es lato entonces escribimos maximiza en la letra y nuevamente lo que quiere decir mi plantilla es que con canva puedes maximizar tu vídeo en youtube puedes maximizar youtube porque claro si maximizas un vídeo verdad en tu canal de youtube pues tendrás más potencial de que este canal de que este canal crezca con más audiencia y por último vamos a nuevamente añadir el logo el logo de mi marca que es MP tu puedes colocar este logo donde quieras pero yo lo voy a dejar acá abajito y bueno pues este es el resultado final podría poner canva maximiza maximiza tus videos o canva o crean plantillas plantillas con canva para youtube pero a mi me gusta mucho este esta plantilla entonces vamos a usar esta plantilla para este vídeo lo que no voy a usar va a ser la foto porque la verdad es que no me gusta como me veo pero bueno lo que quería es el día de hoy pues enseñarte como hacer estas plantillas y bueno pues esto era todo el día de hoy espero que te haya gustado el contenido de hoy si te encantó pues déjamelo saber en los comentarios no olvides de ir a la descripción de este vídeo para que puedas obtener el link que te va a llevar a crear tu canva si tu todavía no has creado un canva porque créeme que lo vas a necesitar para tus contenidos de youtube y bueno pues aquí me despido tu amiga tu mentora más vecino nos vemos el próximo lunes chao chao